El cambio avanza. Aquí te contamos lo más relevante de la semana pasada en la vicepresidencia. La vicepresidenta y ministra Francia Márquez en articulación con el ICBF sostuvieron un encuentro con más de 850 madres y exmadres comunitarias que han dedicado gran parte de su vida al cuidado y al amor de la niñez en Buenaventura. En este espacio se realizó la entrega del primer subsidio pensional como muestra de reivindicación de los derechos de las madres comunitarias. Acompañamos la instalación de la primera sesión de la Comisión Nacional Intersectorial de Migración en 2024 para lograr con las entidades del gobierno una mayor articulación interna que permita generar planes efectivos para la atención del fenómeno de migración de tránsito, de destino y de retorno. Desde Cali conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Afroamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Estuvimos en el Encuentro Internacional de Mujeres Negras Guardianas de los Territorios y de los Saberes Ancestrales, donde honramos sus luchas, resistencias y logros que han aportado al desarrollo de nuestra sociedad. Sostuvimos importante encuentro con el embajador de la Unión Europea en Colombia para fortalecer acciones concretas de cooperación alrededor de las mujeres afrodescendientes del mundo, las juventudes diversas, los territorios y las comunidades más vulnerables de nuestro país. Continuamos fortaleciendo el programa Jóvenes Guardianes de la Naturaleza para que a través de su modelo de economía circular beneficie a más de mil jóvenes del norte del Cauca y aporte a la transformación de esta región.